Imagínense que llegue y la vean así Para llegar bien a su casa A cuidar a sus hijos Tranquilo Que vieron mi hija no se han traído Si Se les está Llevándome a mi casa ¿Se quiere ir a su casa? Primero en esta tranquilizarse Porque si llegas ya a su casa Los va a asustar Cuida a tus niños ¿Qué le pasó? 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 Sí, miren ya no se la vamos a ayudar Entre los dos ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Que le pasó Tomía entre ellos Que traía muchos niños ¿Qué le pasó? Sí, sí está pasando eso Si está pasando esto, yo también a ellos, yo les digo que no se me adelantan.